En el puente La Noria, ingresando Lomas de Zamora, se encuentra un asentamiento de vendedores ambulantes que está siendo erradicado por decisión del Intendente Hugo Toledo. Con un procedimiento policial de más de 200 efectivos, las palas mecánicas arrasan con los locales que allí se habían construido para conformar un verdadero mercado persa. En algunos casos, los vendedores erradicados intentan desarmar y llevarse, aunque sea las chapas. En otros, la bronca hizo que incendiaran sus propias casillas de madera. No hubo incidentes, pero sí un gran descontento. Está mal lo que hacen, vieja. Está mal. Si de esto vivimos nosotros, ¿qué querés? ¿Que vayamos a robar? Es una vergüenza lo que hace Toledo, porque cuando precisó para subir arriba a la candidatura, nos vino a buscar con camiones, colectivos, y ahora nos patea. ¿Cuántas familias dejan acá sin trabajo? ¿Qué le damos? ¿Qué tenemos que salir a robar? Poner un revuelvo de la cintura para salir a fanar para darle a comer a nuestros hijos ahora. El intendente de Lomas de Zamora, Hugo Toledo, argumentó el procedimiento realizado. Acá no hay normas de seguridad, de higiene, de salubridad. Incluso se ejercía la prostitución en un local por ahí, se ha constatado con menores de edad. Es decir, esto no podía estar más. Yo no voy a... La gente que quiera trabajar, puede trabajar. Yo tengo 20 ferias en Lomas de Zamora. Que vengan a trabajar a las ferias, donde yo puedo controlar la seguridad, la higiene, la salubridad. ¿Cuánta gente hoy se queda sin el lugar de trabajo? No, no es mucha la gente, pero reitero que si quieren trabajar, yo les voy a dar trabajo. Y si no les gustan las 20 ferias que tengo distribuidas en todos los Lomas de Zamora, nos ponemos de acuerdo en poner una feria nueva, pero no en este sector.